Hola a todos, bienvenidos a Dialogando con la Comunidad. Hoy estamos desde el barrio Juan 23. Estamos aprovechando estos espacios para hablar con la comunidad sobre temas como seguridad, microtráfico, alumbrado público, entre otros. Esto fue lo que nos dijeron los habitantes de dicho sector a la alcaldía de Chinchina. La basura, el microtráfico, la energía. Me parece que es una labor que está haciendo el alcalde muy bien. Se ve que está trabajando con su grupo de trabajo y está retenido de que va a ser una muy buena labor y apoyándolo. Es muy importante esta reunión porque desde ahí sacamos cosas importantísimas para hacer con el municipio y con el barrio, ¿sí? Y creo que va a poder llegar muy lejos. Por el fin, de pensar esa seguridad a ustedes, que si bien han mermado los índices de inseguridad realmente, pues en final esa percepción de seguridad también la vamos a mejorar. Yo no les puedo decir a ustedes que el día de mañana ya ustedes van a sentirse tranquilo, que el día de mañana no van a importar al gasto del cargo, que el día de mañana no va a pasar nada, no. Pero yo sí les voy a decir que ustedes van a notar el trabajo poco a poco, poco a poco. Eso sí respiro, no se dejen desinformar. El TNR es de acuerdo al cantarillado, lo hago bajo el esquema de esfuerzo comunal, ¿cierto? Una pavimentación que vamos a hacer con recursos del municipio, mayoritariamente recursos de regalías. Es como intervenir la carrera séptima que vamos a construir el bulevar que va de la galería hasta la estación y otras vías adicionales. Mira, es una línea que estamos trabajando con Empocantas y con la Gobernación de Caldas, que consiste en que hacemos reposición de las redes de productos del cantarillado y una vez dejamos pavimentado, ¿cierto? Ahí normalmente no lo hacemos por el proceso comunal, porque trata de reponer un pavimento que ya existe. Y se trata de recuperar también el cantarillado. Para el alcalde de Chinchina, las necesidades de cada chinchinense es de suma importancia. Por eso visitaremos cada barrio, para que juntos sigamos construyendo realidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!